Hola a todos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo lleváis la semana? Espero que todo bien. Bueno, soy Sergio el Chico, para quien no me conozca, y estamos aquí una semana más en el canal para ver un nuevo vídeo acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y en el vídeo de hoy te voy a contar 6 cosas que les atraen mucho a los narcisistas. Por norma general, las personas narcisistas carecen de autoestima porque no han tenido una base sólida sobre la que gestar y crear esa autoestima. Déjame decirte que los defectos en la vida son como una especie de puzzle en la que todos encajan, por lo que si atraes a narcisistas de una forma continua o alguna vez los ha atraído, déjame decirte que también reflejan una parte de ti. Yo comparo siempre a los narcisistas con la mala hierba, y creo que tienen esa habilidad abismal de colarse por cualquier grieta en la que quepa un espacio, y creo que eso es lo que hacen con las personas. Los narcisistas tienen el don de infiltrarse por cualquier lugar en el que ellos detectan que hay una carencia. Pero no quiero que te equivoques ni te confundas. Lo que quiere decir con que atraigas a narcisistas no es que tú seas narcisista, sino que compartís defectos. ¿Y cuál es el defecto que suelen compartir los narcisistas y las personas empáticas? La falta de autoestima. Por tanto, ¿qué es lo que tienes tú que atrae tanto a personas narcisistas? La primera sería ese instinto de salvavidas que tenemos las personas empáticas. ¿Esto por qué se da? Pues en muchas ocasiones se suele dar porque las personas que tenemos este instinto de salvavidas hemos crecido en familias donde existía una figura muy firme que desarrollaba el papel de salvador de la familia. Por tanto, los papeles que daban para los demás, que es el que asumimos nosotros, es el de ser una red de apoyo para esa salvación familiar. También puede ser que tengas ese instinto de salvación porque tienes algún tipo de trauma con referente a esto y tu respuesta ante este trauma sea el darte y entregarte a los demás. También hay muchas personas con este instinto de salvadores que tienen una gran diplomacia, algo que es muy necesario. Las personas que tenemos ese instinto de salvación nos pasamos gran parte de nuestra vida dedicados a los demás, haciendo preguntas, intentando escucharles, intentando ayudarles. ¿Y quién está buscando que hagan esto con ellos? Un narcisista. Al final lo que crecemos es sin esa figura paterna firme porque o bien el padre no está presente o está poco presente o está, como te digo, centrado en la figura materna o en su nueva pareja y tiende a dejar que el niño haga un poco más su vida sin controlarlo un poco más y va por el buen camino o no. Por tanto, las personas que no hemos crecido con esa figura paterna firme, al final, cuando conocemos a alguien, no tenemos a ese padre interno que nos habla desde dentro preguntándonos ¿Te estás divirtiendo? ¿Te lo estás pasando bien? ¿Te estás tratando realmente bien? ¿Estás convirtiéndose esta persona en lo que tú decías siempre que buscabas en tu vida? Si nuestros padres no nos han hecho estas preguntas, es muy difícil que consigamos hacernoslas nosotros a nosotros mismos. Además, también es muy frecuente que las personas que al final acabamos con narcisistas sea porque hemos sido criados con un padre o una madre o ambos narcisistas porque al final nos resulta muy difícil identificar el narcisismo en la pareja porque hemos crecido en un ambiente que es narcisista, entonces lo vemos como algo normal. Entonces, esto para los narcisistas es algo genial porque va a manipularnos y va a actuar sobre nosotros de la misma forma que o bien nuestro padre o bien nuestra madre actuaba y lo vamos a ver como algo normal. La tercera cosa que atrae mucho a los narcisistas de nosotros es que, igual que al mismo tiempo somos personas con ese instinto de salvación, también queremos ser salvados. Y estamos esperando la figura de ese superhéroe o esa superheroína que va a llegar para hacer nuestra vida completa. La mayoría de la gente que atraemos a narcisistas solemos gozar de un trabajo más o menos aceptable o estable. Tenemos un buen círculo de amigos, tenemos nuestras aficiones de viajar, de salir. Solemos ser personas muy inquietas, con ganas de aprender, de conocer mundos, de conocer personas. Pero siempre notamos que nuestra vida acogea de algún sitio y normalmente suele ser en el amor porque desgraciadamente solemos atraer siempre al mismo perfil de persona. Eres una persona que, aunque eres confiada, al final... Bueno, esta es la cuarta cosa. Aunque eres confiada, al final también tienes un poco de desconfianza porque tantos romances fallidos y tanto daño al final te han llevado a ser una persona muy desconfiada. Normalmente las personas que atraemos a narcisistas somos las personas que estamos o manifestamos, verbalizamos que no estamos interesados en tener una cita, en tener una relación y demás. Las personas que buscan una relación sana se centran en aquellas personas que están abiertas a encontrar una relación. Pero a los narcisistas les encanta ir detrás de aquellas personas que decimos que no queremos actualmente una relación. ¿Por qué? Porque para ellos somos un reto. Y es que la gente emocionalmente sana tiende a rehuir un poco a aquellas personas que acabamos de salir de una relación, que hemos estado en una relación muy traumática, muy abusiva y demás. ¿Qué clase de persona nos rehuye a la gente que nos hemos encontrado en esta situación? Pues los narcisistas. Porque como les da igual, confían tanto en sí mismos y saben que estamos en una situación actualmente de desventaja, pues van a por nosotros. Porque para los narcisistas, las personas que decimos estar negadas a tener una relación actualmente, somos el premio del concurso. La quinta cosa que facilita mucho el trabajo a los narcisistas y les atrae es el que hayamos sido, como ya te dije antes, criados por un padre o una madre narcisista. Ya que en estos casos se les allana mucho el terreno. Por tanto, a los narcisistas les es muy fácil reproducir ese ambiente en el que hemos criado y proyectarlo hacia una relación en el que hay totalmente carencia de amor, de emociones sanas y que priva el ambiente violento y la devaluación. Mira, cuando viví la relación con la persona narcisista y que me hizo formarme posteriormente durante años en el tema, cuando estuve escarbando en mi interior y descubrí que no era la primera persona narcisista, quizás era la más clara que yo había podido identificar, pero que había tenido más personas como estas en mi vida. Y al final, con la terapia, con ayuda psicológica, con leer libros y demás, me puse a ver de dónde venía mi herida, por qué atraía a este tipo de personas. Y me di cuenta de que en mi casa fui criado por una madre narcisista. Y esto me ha llevado a, en la edad adulta, a ver que ciertas cosas que vivo en una relación, para mí son normales, vamos, eran normales. Porque era lo que yo vivía en mi casa. Si mi forma de criarme o de haber crecido es bajo la demostración de que el control que quería ejercer mi madre sobre mí, sobre mi vida, es lo normal, yo asociaba que mi pareja me controlara o yo tener control sobre mi pareja, denotaba que o él me quería mucho o yo lo quería mucho a él. Cosa que, lógicamente, es errónea y descubres y trabajas con el paso del tiempo. La sexta cosa, y quizás la que más atrae y gusta a los narcisistas de nosotros, es, lógicamente, que eres una persona empática. Que eres una persona dedicada a los demás y que te dedicas a reconfortar a todos tus seres queridos. Tienes esa habilidad de ver las cosas buenas que hay en la gente, de no quedarte con lo malo de la gente y pensar en que existe la bondad innata de los seres humanos y, además, te muestras muy tolerante con el resto y, además, eres muy compasivo con los demás. Por tanto, esta cualidad tuya, que es una ausencia total del narcisista, es lo que le hace sentirse atraído por ti como un imán. La empatía extrema y la ausencia de empatía es lo que acabas uniéndose. Por tanto, quizás lo más importante que puedes preguntarte a estas alturas del vídeo es cómo salir de ese patrón de atraer siempre narcisistas a tu vida. Pues bien, yo creo que el primer paso para salir de este patrón es tomar conciencia plenamente de qué cosas te han conducido a atraer continuamente a este tipo de personas a tu vida. Lo segundo sería que te conozcas bien. Que conozcas bien cuáles son tus defectos y, sobre todo, cuáles son tus virtudes y que no trates de encontrar ninguna de ellas en la otra persona. Que tú eres un ser único por ti mismo y no necesitas a nadie más para que te complemente. Lo que venga no va a hacerte ni mejor ni peor persona. Solo te va, te debe ayudar a vivir y hacerte el camino de la vida más fácil. No más tortuoso como hace un narcisista. También te diría que te tomases tu tiempo para ver vídeos, leer libros, acudir a terapia, lo que consideres mejor para formarte cada vez más en el tema y que si has atraído al narcisista de una forma recurrente en tu vida puedas tener todas las herramientas necesarias para poder identificarlos a tiempo y en caso de que alguno vuelva a aparecer puedas cortar de raíz esta relación antes de que se produzca todo el ciclo del abuso. Y yo también te recomendaría que si atraes de manera continua a narcisista acudas a un profesional de la psicología, pero eso sí, no cualquiera, ¿vale? Porque yo sí que erré al principio de que fui a un par de psicólogos que serían buenos profesionales, pero lo eran en otro ámbito y no estaban preparados o formados en el tema de los trastornos de la personalidad y sobre todo en el abuso psicológico de los narcisistas. Entonces, que intentes buscar a alguien que pueda comprenderte y pueda ayudarte. Y a raíz de ahí llegaréis juntos al origen del problema a de dónde viene esa herida interna que te hace continuamente dar con este tipo de personas y una vez se ha identificado esta herida pues podéis trabajar juntos en reconducir tu vida sentimental y tu vida amorosa. Así que bueno, espero que te haya gustado este vídeo si es así, te invito a que me des like, que te quedes conmigo aquí en el canal que le dejas a la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuevo vídeo y nada, puedes comentarme lo que quieras en las sugerencias y sin más, te mando un beso muy grande nos vemos la semana que viene y espero que cojas la semana con mucha fuerza. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete!